hola hola cómo estás te quiero dar la bienvenida una vez más a este canal perfume indio yo soy Tyron y traigo hoy una reseña para ti la reseña a uno de nuestros tarots no muy bonito muy interesante la verdad es que no lo suelo utilizar mucho tengo que admitir y él la causa es el tamaño el tamaño es un tarot que es un poco más grande de un tarot convencional entonces claro me ocupa mucho espacio en lo que es la cámara por eso no lo utilizo tanto para hacer los vídeos sin embargo es un tarot muy lindo muy bonito que creo que vale la pena enseñar se trata del tarot grande lux pero antes de comenzar te recuerdo que tenemos otros dos canales dedicados también al tarot pero en otros ámbitos de la vida te lo estaré dejando el link debajo de este vídeo en la cajita de descripción así que pásate por allí vamos a comenzar entonces enseñando lo que es una cajita fíjate que viene en cajita de pasta dura así es el reverso viene en inglés este tarot si mira qué bonito ese azul por dentro tenemos también lo que es el manual el manual de instrucciones absolutamente todo en inglés pero tiene la figura el dibujo de las cartas y eso es algo que a mí me gusta muchísimo está muy bien reverso de las cartas el reverso mira qué cosa tan bonita es un tarot muy especial la verdad es que es un tarot muy especial y muy bonito los bordes son normalitos y tienen un tamaño bastante grande fíjate digamos que el tamaño una carta convencional suele ser un poquito más pequeña y se nota la diferencia pero es un tarot muy muy lindo la calidad de las cartas es muy buena yo creo que ya lleva bastante bastante tiempo conmigo este tarot no obstante como no le doy tanto tanto uso yo no te podría decir ahí es una calidad excelente porque no le doy tanto uso como para saber si de otras barajas quizás te podría decir si lleva conmigo mucho tiempo lo he usado mucho y fíjate que está impecable pues de este no te podría decir aunque se nota que es un cartón bueno vamos ahora a comenzar enseñando los arcanos mayores como puedes ver tiene un recuadro en dorado bastante bonito el número de la carta y el nombre de la carta si comenzaremos enseñando los arcanos mayores y recuerda que finalizando de enseñar las cartas vamos a sacar un mensaje para ti comenzamos entonces el loco el mago la sacerdotisa son imágenes como muy especiales muy bonita fíjate qué belleza la emperatriz el emperador el hierofante los enamorados preciosa preciosa carta el carro la fuerza el ermitaño me gusta muchísimo esta carta además me identifica con mi signo de virgo la rueda la justicia el colgado la muerte imponente la templanza muy bonita el diablo da miedito la torre la estrella preciosa la luna qué bonita la luna el sol el juicio y el mundo fíjate qué bonita también continuamos con el palo de copas fíjate qué bonito ya es el as 2 3 4 5 6 7 8 9 10 paje caballero caballero reina y rey palo de oros o pentáculos as 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 qué bonita me parece esta paje caballero reina y rey bastos mucho fuego eh tenemos ahí incluso un dragón as 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 paje caballero reina y rey por último las espadas as 2 3 fíjate qué bonita es como representa 4 5 6 6 7 7 8 9 10 paje caballero reina y rey bueno es una baraja que se baraja súper bien se desliza muy fácilmente la verdad es que es muy cómoda a pesar a pesar del tamaño eh también como siempre digo es cuestión de acostumbrarse un poquito a lo que es el tamaño de la carta tú ya sabes lo que toca ahora no ya lo sabes vamos a estar sacando un mensaje para ti de lo que es esta preciosa baraja la vamos a dividir en dos y vamos a invitar a dos de nuestros personajes a entrar para poder ayudarte a elegir una opción muy bien y aquí tenemos a nuestros ositos osito blanco osito marrón me gustaría que te quedes con una de estas dos que elijas una de estas dos opciones para saber cuál es el mensaje que este tarot que el tarot quiere transmitirte el día de hoy como un mensaje importante para ti bien vamos entonces con esta primera opción cuál es el mensaje que hay hoy para ti qué mensaje tenemos para ti el día de hoy el mensaje que tenemos para ti es el siguiente observa muy bien tus posibilidades medita antes de actuar utiliza tu inteligencia utiliza tu sabiduría procura no actuar de manera impulsiva sino que observa muy bien cuáles son los detalles cuáles son las probabilidades cuál es el camino cuáles son las circunstancias a las que te estás enfrentando para poder afrontarlas de una manera mucho más segura y sobre todo inteligente y sabia no me camines a lo loco observa bien las posibilidades una vez que tú tengas muy claro pero escucha muy claro qué es lo que quieres hacer pero clarísimo nada de por impulso una vez que con cabeza fría tengas muy claro qué es lo que quieres hacer puedes avanzar sin temor con total confianza pero procura meditar bien tus decisiones tus próximos pasos yo siempre digo no tomemos ninguna decisión cuando estamos molestos tristes enfadados tenemos que pensar las cosas muy bien antes de hacerlas si entonces hay algo que tienes que decidir hay que avanzar y para eso hay que tomar decisiones pero procura hacerlo con cabeza fría con plena conciencia no por impulso es muy importante para ti esa simple acción puede cambiar muchas cosas así que tenlo presente gracias por haberme acompañado no te olvides de darle amorcito a Tyron y nos vemos en un siguiente vídeo vamos contigo el número 2 cuál es el mensaje que el tarot tiene para decirte en el día de hoy veamos se vienen momentos felices momentos muy agradables y muy positivos puedes estar conectando con gente con la que hace tiempo no veías es un momento de relax de tranquilidad de armonía de disfrute sobre todo con personas cercanas a ti mucha alegría mucha alegría mucha tranquilidad risas momentos plenos que te ayudarán a tomar sabias decisiones el día de mañana porque porque te motivarán hay momentos muy agradables que vienen próximamente quizás celebración quizás el reencuentro con ciertas personas reuniones pero momentos muy agradables sobre todo con un círculo de gente a la que quieres y valoras de verdad y esos son momentos en los que no sólo te servirán para desconectar para descansar la mente sino que también te motivarán te motivarán para ver ese futuro ese porvenir para proyectar tu camino de una forma mucho más positiva y optimista con muchas más ganas con esa fantasía con la motivación de soñar de buscar un futuro mejor para ti ilusionarte nuevamente con la vida eso es lo que viene para ti en estos próximos días maravilloso por favor aprovecha aprovecha esos momentos que llegan pronto a tu vida donde vas a poder conectar nuevamente con lo que es la plenitud la felicidad el verdadero valor de la vida no te me vayas sin darle amorcito a tyron yo te mando un beso muy grande y nos vemos en un siguiente vídeo